Señores, presentamos otra canción, otro éxito, suena, dice. ¿Y dónde está la gente? Vamos a ver, ¡salud! Con elegancia de Belinda Sorres, creadora del huello de invierno. ¡Y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Muentecitas, muentecitas, muentecitas, muentecitas! ¡Aquí está la reina del huello de invierno! ¡Y la mañana soy! Poco a poquito, esta soledad está acabando en mi corazón. ¡Oíste! Poco a poquito, esta soledad está acabando en mi corazón. ¡Y dónde, y dónde, y dónde estaré? ¡Me levanté el ruido! ¡Búscame, llámame, moriría sin ti! ¡A ver, los alumnos! ¡Y dónde, y dónde, y dónde estaré? ¡No te gusta, a ver, los alumnos! ¡Búscame, y llámame, moriría sin ti! ¡Eso! ¡Dónde, y dónde, y dónde estás, cariño mío! ¡Dónde está la gente más amable! ¡La gente que tengo la cerveza, arriba la botella! ¡Arriba la botella! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y la cena! ¡Arriba! ¡Y la cena! ¡Arriba! ¡Y toma, y toma, y toma, y toma tu cerveza! ¡Y toma, y toma, y toma tu cerveza! ¡Cómo dice! Poco a poquito, esta soledad está acabando en mi corazón Poco a poquito, esta soledad está acabando en mi corazón ¡Y ese chorito que se escucha en la luz! ¡Y dónde, y dónde, y dónde estarás? Púscame, llámame, moriría sin ti ¡Dónde, y dónde, y dónde estarás? ¡Azarrío! Púscame, llámame, moriría sin ti ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! Solo quiero saber, solo quiero escuchar Tu linda voz, para sobrevivir En esta soledad, ve junto a mí ¡Dónde, y dónde estarás? ¡Una bandecida! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde, y dónde! ¡Una bandecida, bandecida, bandecida! ¡Una bandecida, bandecida, bandecida! ¡Y dónde están los solteros! Así, 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 así Más, 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 más Y los teclados Y arriba Tocando pastora Tocando pastora Tocando pastora Voy angelito Así, así, así ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡Salud, salud, salud! Pasito, 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 pasito ¿Cómo hizo? Muchas gracias señoras y señores Los últimos instantes nos vamos Y la gente más alegre ¡Dónde está la cerveza! No hay nada, hay nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy y nada! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos Ángel!